una palabra clave ahorita que era el alfa ahora yo estoy sumamente triste depresivo porque el alfa tiene una canción que a mí particularmente me encanta aburrido en mi casa no la que tú usualmente pones y no la encuentro en youtube eliminaron supuestamente por derecho de autor un tema de 50 millones de puertorriqueños quitaron la canción de el alfa coronado por el derecho de autor no no te creo pero todas las canciones del alfa es el que las produce el que canta sale el jefe yo pensaba entonces al coronado le hicieron así le quitaron la corona ya no está el hombre el pobre da pena porque el tema es con lil pam incluso que no no vaina dura el tipo demasiado grande y fue una colaboración que le sumó bastante la alfa entonces el tema iba rondando como 50 millones de view casi mente ya iba lejos el tema coronado y que le pasa esto es una pena ahora bien supuestamente es porque el coronado remix hicieron a boricua otra versión que hicieron es el que tiene el derecho de autor original y que no está como cómo se puede hacer eso coronado remix otra versión que hay pero la hicieron después la hicieron después o antes de el alfa me parece que subieron antes porque para tener la forma de reclamar el derecho de autor tiene que ser antes pero si es un remix uno entiende que es una como un arreglo del original pero quizás el alfa no registró el coronado y yo lo tenía registrado y tú crees que él no va a registrar el eliminar no se puede hablar con lo que tiene eso y que le den su derecho de autor a él yo asumo que no se puede hacer un rejuego y lo grande del caso que él no fue el que se dio cuenta sino nosotros sus fanáticos entonces me imagino asumo que están haciendo algunos papeleos para arreglar la situación y si lo que tienen el tema no quieren entrar en ese entonces no se hace ahí se decoró no decoró no decoró no decoró no decoró no entonces mira eso eso es para que los demás artista urbano también cojan eso de ejemplo a cualquiera le puede pasar claro cuando está en su canción de suma que sea un preview y con sus con sus copies right ready para con este estilo original está el cambio automáticamente de una vez de su misma cuenta de otra gente entonces es es penoso porque tantas generaciones genera tanto tanto vida en tu cuarto ahí ahora lo perdió todo eso porque dime tú ya el tema no sale en ningún sitio y mira que no sale yo considero yo considero para mí que el alfa es uno de los artistas urbanos que él el que está más pegado eso lo sabe todo el mundo pero que está trabajando con una imagen que va de acuerdo a lo que él vende que con unas redes sociales viajando o sea yo siento que él está trabajando está duro mira yo lo presenté el sábado en glamour y en esa fiesta estuvieron omega el fuerte secreto y el cerro no pasa pleito entonces yo me di cuenta y con esos tres tipos que son duros los tres que el alfa lo rompe todito porque es y eso el alfa y el alfa y secreto biberón secreto y me di cuenta muerto y el otro también entonces hoy obviamente el primero fue omega estaba sentado con omega no hay más como que se fuera rápido salimos de omega presentarse que todo iberón pero la gente baila con omega la gente baila con omega ya no es lo de antes secreto también está por camino de la deriva entonces quién iba a llamar pero entonces se que a lo que vale la pegada un artista secreto hace mejor show en vivo que el alfa mucho más duro pero el alfa como está tan pegado y todos los temas todos los temas que cantaba la gente cantaba sola porque tanto pegado entonces él nada más un corrito los tigres no corrió allá no y me di cuenta que el alfa lo que vale es la pegada no como trabaja en vivo en tarima eso no vale nada aquí en el país entonces también no vale el show si no la pegada también te vi en fiesta de merengue si también sergio vargas cómo tú compararía los dos ambientes chequeate los todos se dieron a casa llena reventado para el público muy muy diferente demasiado diferente en la de los urbanos había mucho pelotero uno cuánto maristín que tú sabes de los ricos maniobraos y era un ambiente así como rulae pero en el otro se veía como un público de empresarios de jóvenes que están superando así así ahora bien en cuanto a consumo se consumió más en lo de urbano lamentablemente yo pensaba que era diferente no para que tú veas johnny azul que ellos que entonces porque lo que pasa es que esa gente que van urbano tú sabes que el público de urbano es distinto sea usualmente es diferente no tampoco tiene para allá pero es un poco penoso porque la calidad musical es muy diferente a esos merengueros a sus urbanos muy diferente muy por encima y lamentablemente la gente apoya más los urbanos eso es real realmente ahora bien lo que te digo no es quien haga más mejor show sino quien está más pegado porque el alfa no es un show tan magnífico pero como está tan pegado y tan duro el tipo y conecta con su público entonces le va bien al final la gente aplaudió más y abocionó más al alfa que los otros dos y esperamos que se pueda resolver ese problema con el alfa porque al final era un tipo malo tú ves nunca ha visto nunca ha visto al alfa como haciendo cosas malas sino que él publica mucho lo que él hace por eso no sirvía que se boltero porque se lo está ganando pero se lo está ganando cariño puede hacer lo que quiera nada más da los precios de cuánto salgaste pero tú recuerda que recuerda que en estos días hicimos en tres meses su ropa le volvamos aquí cada caso lo que hicimos que la gafa que la camisa que el polo cheque la cartera calculamos todo eso y tú me vas a decir que si tú no tuvieras dinero que él está produciendo tú tú arismendi conociéndote tú no harías lo mismo pero lo hace con precio lo hace le retiro mi amistad pero marta cuántas veces no te he dicho el que tiene no no pero no publicándolo no publico el anillo no 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 el tiene un manejo y mira y yo y yo siempre estoy en mes que hay gente que consuma, yo no subí, yo nunca subí de la botella, nunca subí esa vaina en mi vida entera. Yo subo comidita. Lo menciono aquí en el aire. Mi amor, pero no es lo mismo mencionar, por ejemplo, que yo animé una fiesta con el Alfa a decir cuánto me pagaron por esa fiesta. Exactamente. ¿Cuánto te pagaron por la fiesta? Tú hablar de precio es algo ya muy específico. Ay, me encanta el Alfa. Muy hecha vainismo. Señores, para ser artista, obligatoriamente, de vez en cuando, hay que echar su vainita. Ahora, una pregunta, ¿qué tan importante es la imagen en un exponente urbano? Demasiado. Yo no digo que en un exponente urbano, yo digo que en todo. Yo digo que el dinero va hacia donde está el dinero. Eso es cierto. Y eso está bien y eso es respetable. Aún así, no estoy de acuerdo con que se publiquen los precios. Pero cuando tú das a entender que tú te está en mala, la gente no quiere estar con nadie que esté en mala, señores. Hasta los cuartos se van, la entrada, las mujeres, todo. Sí, pero fíjense en las mismas redes. Entonces, entonces, yo digo que usted, aunque usted esté en mala, nadie tiene que saber. Déjame hacerte mía, nadie lo va a saber. Rapa Pampa Toda la noche Rapa Pampa Hasta que da el dolor